El Vinari nada más viene a ser bulto el hijo de su reputa madre. Voy a cerrar la sala y lo voy a sacar a la verga. ¿Pero vas a comer algo, no? No. No, oigan, es cierto. ¿Te estoy escuchando? ¿De qué habla, Natalia? Estás comiendo. No estoy comiendo. Tú estás comiendo. Yo tampoco. De segurito Vinari, fuiste a costo. Que se vaya a la verga. Dime, por favor. Por favor. Fuera de pedo, pensé que te estaba pidiendo el por favor. No lo hubiera dicho. No, sí lo hubiera dicho. No quiere decir gracias. Si ando acostado, pues pendejo, salta a la verga. ¿Para qué te queremos salir? Pero te espero, Lucero. Me meto una partida. Uy, una actualidad. Ay, ya se actualizó. Mientras tanto. No quiere jugar. Se quejó porque ya se actualizó tan rápido. Así es. ¡Guau, Natalia! ¡Cómo latinaste! Mientras tanto, Natalia con el skin de foul de nuevo. ¿Natalia, ya te hablas de Lucero? Sí. Es que no lo dije en mal pedo tampoco. No, pues yo no me decía. No me preguntaba si te hablaba así. No dije que era malo. Gato madre. Gato madre. ¿Qué comes? Nada. Sí, estás comiendo, ¿se escuchó? Dime. ¿Y por qué eres tan stalker? Hace rato me dijo. No, perro. Hace rato estaba compartido en el partido. Y me dice. Ah, y cuando no me invitaron. Recuerdo, recuerdo. ¡Cállate la verga, pendejo! Y tenía el partido ahí con ella compartido para que lo viera. Y ya se acabó el partido. Lo quité. Dice. No, déjalo. Quiero ver qué tienes ahí. O sea, qué verga. ¿Qué coño? Pero yo estoy hiriendo la pantalla. Escucha, puso la pantalla de su chat, pues. Y dije, ah, pues déjalo para estar leyendo el chat también. Y lo quitó. Ay, no me deja ver. Qué gente chismosa. Ya, sí. Se pasa de verga la morra. Déjame meterlo solo. Ah, a ver. No me sale. Así se me sale. Y es que mi chat no habla. A la verga. ¿Tienes que tienes un chat de mierda? No. ¿Qué les pareció? El hormigueo. De todos los quiere. ¿Qué te pareció? El dead. Ya dije mi opinión real. Pero si quieres causar polémica, pues solo dime. Ah, ¿y cuándo es? Para ver el bot. Pues no, se lo vi. Pues no estaba viendo el directo. Es cierto, el pendejo de Fandle nunca subió mi opinión real. Pues es que lo acabas de decir hoy. ¿Cómo lo va a subir tan rápido? No, así es él. Precoz. ¿Sí? No, eso es... Yo la quiero ver. ¿Dónde lo puedo ver? Por favor, súbelo. ¿Me puedes dar un spoiler rápido? No. ¿Tiene Feltuni también de tu opinión real ya? ¿De qué? El hormigueo. ¿De quién? Bueno, hay que devinar que está comiendo dead. El hormigueo. Bueno. Unas papitas. Galletas. No, no, no. Ninguna de esas. Escuchen. Mi opinión real del dormigueo. Otra verga. A mí sí me gustó, güey. ¿Qué pedo? Es que sí se pasaron de verga al final. Mira, toda la jugabilidad... 80% de gol. O sea, el plan, la idea estaba chida. A ver, si tuviera que cambiar algo, la verdad, yo no le hubiera hecho un evento PvP. Está bien. Cada quien. Lo que dije hace rato. Si el primero funcionó y nos gustó mucho, siento que simplemente era mantener la misma fórmula. ¿Pero fue PvP del primero también? No, sí, pero eran muchos eventos de PvE también. Había muchas cosas que podías hacer aparte. Como para gente que no les sabía el PvP, ¿sabes? Bueno, pues a mí me mamaron al principio, en el primero. Entonces, además, por eso me gustó más este. Eso sí, me gustó de que no te morías de una. O sea, que sí había como que más vidas y eso. Eso estaba chido. La economía estaba chida, pero estaba muy cara para hacer cosas más grandes. Y luego también estaba verga que regresabas con lo del nivel que habías desbloqueado. No lo perdí. A mí sí me gustó, o sea, sí. Lo único que no me gustó fue el final cuando era el PvP, que la cagaron porque le hicieron mal. ¿Cuál es lo mismo? Pues sí, o sea, y después, bueno, te digo, la economía no la usaron bien. No cerraba bien. ¿No dieron suficiente tiempo para farmear en la economía? Bueno, nosotros lo logramos, ¿eh? ¿Qué más? ¿Por qué no lo lograron ustedes? Bueno, ¿querían saber mi opinión o querían darles a ustedes? No, pregunté, porque tiró bifla a Neftunin. Bueno, entonces, como decía, la economía funcionaba a medias. O sea, hubiera estado mejor que nos dieran más chance de usar la economía. Entonces, benditos que hubo, estuvieron cagados. O sea, de que las cinemáticas y eso, benditos. Sí se vieron medio mafufos, por ejemplo, el del césped y el de la lupa. El de la lupa estuvo mejor que el del césped. El del césped sí fue una mierda. El de los meados estuvo cagado porque literalmente hasta yo dije, estaría cagado que nos mearan y nos mearon. Entonces estuvo cagado. El sapo nunca entendí qué verga hacía porque nunca hizo nada. Yo tampoco lo encontré nunca. Eufonia debe de verdad trabajar en jefes y dejar de hacer la puta skin gigante y ya. O sea, eso no es un puto jefe, Eufonia. O sea, ellos son los jefes, los de Eufonia. No es un boss como tal. No, 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 no es un jefe. O sea, es un puto wey con una skin gigante. Moje de la calavera. La de la calavera. Yo al inicio pensaba que era Aldo, pero Aldo estaba adentro jugando. Sí, eso está culero porque también puedes focusear a quien quieras. Ay, no, este wey no lo voy a matar. Si no es un bot, está muy cobrón. Bueno. De ahí, pues en medio estuvo chido por lo de las minas, de que nos encontrábamos a la gente, nos matábamos, nos quitábamos los recursos. Estaba chido. Estaba chido. Ajá, eso estuvo mi perro. Y después pasamos a la final, que la final duró casi dos horas para que al final ellos decidieran que ganaban los rojos porque ni siquiera nos dejaron de hacer team. Cosa que ni siquiera estaban las reglas. Una, que no estaban las reglas de hacer alianzas. Se la facaron del culo literalmente. Sí, bien dicho, el dead. Y dos, nos tuvieron dos horas moviéndonos para acá y para allá porque el puto borde no sabían hacerlo. Sí, porque nos hicieron bien, bien dicho. ¿Cuántos swatches no ha hecho Ale? ¿Cuántos putos swatches no ha hecho Ale? Que no sabe hacer un puto borde, wey. Sí, es lo que yo también dije, que estuvo bien culero al final. ¿A cuál vamos a ir? Pero todo lo demás me hizo god y lo disfruté con el bebé. A la derecha. Sí, sí, sí. No, es que el concepto del evento estaba chido. Yo siento que sí debería haber sido más un hormiguero como la última vez que estábamos en un hormiguero. Estaba cagado que estábamos como viendo el hormiguero del lado y así. Ah, es que ya, ya entendí, sí. Pero sí estuvo chido. Pero nada más la cagaron en eso, ¿no? En lo de que no supieron más. Y aparte, ¿cómo los vas a mandar al centro a un Hyrule donde pueden construirse mil cosas? De esos se pasaron de verga. No, y aparte, o sea, en la final había muchísimo favoritismo a los que estaban abajo. Yo siento que se hubieran puesto una construcción y un lugar plano hubiera estado bien verga. Sí. Si llegaron los teams. El 1, lo chido fue que pusieron un límite. Hacia arriba. Ah, sí, 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 es cierto. Y ni siquiera pusieron... Yo pensé que los de abajo, creo que eran los amarillos, se iban a morir por la lava o algo así. Y los eventitos del 1 estaban bien verga porque se iban inundando y los que estaban arriba había nubes que te desofocaban, ¿se acuerdan? Era como un gas o algo así. Sí, sí, sí. Eso estuvo, perro. Sí, sí. Aquí les falló, eso se me hace. Sí. Porque sí estuvo medio troll que en lo que arreglaban la pinche zona y eso, la verdad, sí fue un poco anticlimático porque el evento estaba chido hasta el momento. Sí, no, o sea, hasta antes de esa última pelea, o sea, de que se muriera, que se ahogara el jefe, estuvo todo eso. La última, la ronda 5 estuvo... Bueno, a mí no me gustó. Ahí voy, Natalia. Es que no apasionó el teclado. Pinche gente, pero... Y también un concepto que no me gustó mucho fue la reina... ¿Israel? La reina madre que todos tenían. A mí sí me gustó eso. A ver, estaba chido la idea de... pero no lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque al final del día a nadie le importó tanto su reina. Mi equipo literalmente dijo... ¿Cómo? No hay que... No hay que... ponerle caso a la reina porque igual la van a matar en la fase 5, así que no importa. Es que eso estuvo troll. Ajá. Eso estuvo troll de que en la fase 5 las mataran todas. O sea, debieron haber valorado más las reinas. Ajá. O sea, mi equipo dijo eso. Desde la fase 1 dijeron... La reina no importa. Morí por la tormenta. O sea, protégela, pero no importa tanto porque al final la van a matar igual. O sea, no hay que ir a atacar. Casi se cierra bien, güey. Nos vamos a morir, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Oh, me atoré. Y eso era verdad porque a nosotros nos mataron a nuestra reina y yo sí me morí antes de que... Pero al final... Creo que ha faltado un minuto y ya se iban a morir la de todos. Entonces era... Qué putas. Uy, Natalia. Sí, ya sé. Tengo que me salir a la espalda. Rascate y ya estás muy adelantado. Oye, corrieron al... DT de la América. No mames. Como dice mi chat. Te pasan de verga, neta. Qué hijos de puta. Por pendejo. Es lo que dijo Natalia. Cuando pierdes, ya mamas. Por eso México nunca valió verga en el fútbol. No le tienen fe a un programa. Pero, o sea, como vas a correr a alguien que literalmente llegó a semifinales, tercer lugar de la tabla. Se me hace como muy pendejo, ¿no? ¿Eso pasaba también en la selección mexicana? No sé por qué trolean y... Ah, renunció. Ah, sí, renunció diferente. Ah, pero ese renuncia... Vas a renunciar, pendejo. Ah, eso sí. Dame... O sea, te obligan a renunciar. Qué cabrón. Pero te obligan a renunciar. Ah. Puta. A lo mejor no aguantó la presión. No, eso por qué. No, los obligan a renunciar. Así funcionan también los trabajos de IRL. Sí, bueno, eso sí también. O sea, les dicen de que para que tengas como un poquito de... No, para que no pienses que te despedimos, mejor de que tú renuncias. Vamos a la verga, sí. Y vas a renunciar a huevo. Si no, te vamos a hacer el pedo imposible. Pulero. Ya, renuncias. Pero siempre hacen eso. También en la selección siempre cambian. Por eso nunca volvimos verga. No. No.